...que pasó de todo, Rosario, porque tenemos el móvil en el Senado, con Mayu Arana, que está muy bien acompañada. Mayu, bienvenida, ¿cómo va? Hola, Pablo, muy buenas tardes para vos, para los oyentes. Así es, estamos en el Senado de la Nación, en donde hoy se llevó acá una de las comisiones más importantes de Presupuesto y Hacienda, en donde se debate este paquete fiscal. Muchos interrogantes, muchas preguntas de los distintos senadores y pocas respuestas, por lo menos eso fue una de las cosas que se les cuestionó al jefe de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, a quien lo preside, fue una de las cosas que han cuestionado, ¿por qué no había nadie del Poder Ejecutivo que pueda responder las preguntas técnicas? Y una de las personas que justamente ha cuestionado esto fue el Senador de Unión por la Patria, José Mayán, por la provincia de Formosa, que directamente, si te parece, te lo voy a pasar muy amablemente, nos ha recibido luego de dar toda la explicación en esta comisión. Te paso ya directamente con él. Dale, ¿qué tal, Senador? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuesta entender, ¿no?, lo que hace el oficialismo con la ley bases, de verdad no se entiende. ¿Qué es lo que están interpretando ustedes? ¿Quieren ir, no quieren ir a defenderla? ¿Cómo es la cosa? Bueno, al principio, hoy, por ejemplo, entre varios senadores querían alguna respuesta con respecto al tema fiscal, y ninguno del oficialismo quiso defender el proyecto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tema blanqueo, ¿verdad? Es una cosa indefendible porque realmente es un tema que... Es muy delicado el tema, hay que explicar bien, ¿no? Es una invitación al delito organizado, al narcotráfico, a la venta de armas, a venir a traer plata a la Argentina, porque el presidente decía, no le preguntamos dónde trae la plata, que todavía hay que la invierta. O sea, no hay trazabilidad, nadie sabe si los fondos son legales, ilegales, si vienen a algún paraíso fiscal, aparte, le dan unos beneficios para aquellos que prácticamente evadieron, con respecto a la gente que siempre ha contribuido. ¿En qué quedaron? ¿Van ahí? Sí, también respecto al tema ganancias. Claro. La verdad que estamos hablando de cifras, que en diciembre 1.700.000, 1.600.000 era una cosa, y ahora con un país que está prácticamente encabecido en dólares, porque la gananata argentina hoy está en dólares, que no gana 1.000 dólares, en la República Argentina es pobre, y que no gana 500 es indigente, y este es el inconveniente que estamos teniendo en todo el país, porque obviamente el reclamo del salario tiene que ver con eso, porque hay mucha gente que está por debajo de 500.000 pesos, o sea que está en la línea de indigencia prácticamente, no puede resolver sus gastos básicos, porque tenemos un país que está encarecido, la energía está en dólares, los insumos están en dólares, los precios están en dólares, los salarios están en pesos. Entonces esto que estamos hablando en este momento, en la parte fiscal, como les dije, es la obtención del recurso. Queremos saber qué se va a hacer con el blanqueo. ¿Va a ser coparticipable o no va a ser coparticipable? En el tema, por ejemplo, también de los recursos, con el tema, por ejemplo, de la ley del cheque, ¿se va a coparticipar o no se va a coparticipar? Porque las provincias tienen un problema. No le envían los gastos, por ejemplo, de las cajas no transferidas, no le envían el tema de la inversión pública, no le envían los fondos de educación, no le envían los fondos de salud. O sea, en este momento, aparte de eso, la coparticipación cayó prácticamente un 30%, y tiene el sector docente, la policía, el sector previsional, los municipales reclamando de actualizaciones salariales que estén por encima de la línea básicamente de indigencia. Así que bueno, hay un problema con el programa económico que no cierra, y esto que estamos discutiendo acá es fundamental porque en el caso, por ejemplo, de la ley base, compromete por 30 años recursos de las provincias, y en este caso, por 15 años. Así que obviamente es un tema que nos preocupa porque a partir de acá, obviamente, este es el horario pacto de mayo, hay que resolverlo acá, por ley, y no tenemos presupuesto porque se está manejando de esa forma. Mayanz, ¿cómo le va, Rosario Ayerdi? Lo saluda y le pregunto si puede entonces haber dictamen o no, y sesión para justamente tratar el proyecto en el recinto, que es lo que va a pasar, porque además no se sabe muy bien qué proyecto están tratando, porque supuestamente hay cambios pedidos por la oposición, pero no se sabe cuáles son, no los entrega en la Casa Rosada. Hay que ver, el senador Romero, dice por ejemplo que ellos, porque le preguntó la senadora Iturio cómo justificaban el tema del monotributo social, y Romero dijo que ya están haciendo las gestiones para que eso desaparezca, el proyecto, o sea, bueno, hay un punto, ¿verdad? Y después tienen varios puntos, dice que ellos saben lo que están haciendo, porque todavía nosotros no sabemos, porque no hay nadie que venga a explicar lo que están haciendo con el tema del blanqueo, lo que están haciendo con el tema de ganancias, lo que están haciendo con el tema de bienes personales, lo que están haciendo con el sistema provisional, con los monotributos, y bueno, están haciendo ellos, dicen un proyecto que están viendo así. Yo dudo realmente que tengan despacho en estas condiciones, porque hay varios senadores que le han pedido que venga gente de Poder Ejecutivo y que venga gente de expertos tributaristas para verlo dedicado a esta situación. ¿Pero en qué se quedó, senador? ¿Va a tener que ir gente del Ejecutivo o no? Pero por supuesto que tiene que venir gente del Ejecutivo a responder, porque esto es una ley muy densa. Sí, claro. En la ley base ya hicimos un análisis prácticamente dos semanas. Una sola persona habló bien de la ley base. Todas las otras personas nos quedan, la última sesión del jueves, pero todos los que vinieron del sector pyme, del sector industrial, se oponen a esta promoción que es solamente para empresas que son multimillonarias y que obviamente perjudican a la industria argentina. Han salido economistas prestigiosos y empresarios muy prestigiosos también a criticarlo. Aparte, en la ley base, donde se le da atribuciones especiales al Poder Ejecutivo, a la facultad delegada que le dicen, con el artículo primero, con la visión que tiene Miele de que tiene que destruir un Estado criminal, pues eso tiene para hacer dulce. Porque ahí habla de la administración central, de los entes descentralizados, de los entes de la administración previsional, y después en el artículo, en el artículo, en el inciso B, habla de las empresas del Estado y después hablan de los entes descentralizados y hablan también de los fondos fiduciarios. Esos cinco artículos no tienen desperdicio. Senador, quiero dos... Eso tenemos que mirar para saber qué vamos a estar. No, total, está muy verde todo, como vemos. Dos preguntas de coyuntura, muy rápidamente le pido respuestas concisas. ¿Qué tanta preocupación hay por la situación de misiones y el temor de que también pueda replicarse lo mismo en otras provincias? Bueno, ya, yo creo que hay un reclamo general a los gobernadores, como mínimo, de pasar la línea de indigencia en el tema de la percepción que se tenga. Porque si no, no pueden resolver el problema de su casa. Y por supuesto que hay una preocupación muy grande. Por eso le dije que esto no es que estamos discutiendo acá. Acá estamos discutiendo realmente un impacto entre la nación y la provincia. Porque los recursos se recaudan en las provincias y se gastan en la nación y en las provincias. Pero si la nación no nos va a participar, ¿cómo hacemos para resolver el problema salarial? Eso es lo que nos preguntamos. Tal cual. Bueno, es muy delicado el tema. Y lo otro, ¿qué opina de la cuasi-ruptura de relaciones con España por los excesos verbales de Milena? Sí, porque ustedes no se olviden que empezó insultándole a Lula, después le insultó a México, después le insultó a Colombia, después le insultó a Chile, después le insultó a China, diciendo que él no conversa con países comunistas. Y le aclaró que China tuvo un gesto de respaldo a la economía argentina cuando tuvimos los problemas que tuvimos con los yuan, que eran un convenio por 19.000 millones de yuan, y prácticamente en dólares. Y ahora la Argentina obtuvo 5.500 millones que vence ahora en junio. Supongo que se van a tener que comunicar con el jefe del comunismo para que van a hacer si van a renovar o no. Y lo de España sí, es lamentable. O sea, el presidente va con una cita oficial, como se dice, por lo menos de buena educación, y saludar al dueño de casa primero, o sea, al rey, al jefe de gobierno. Pero no solo no fue, sino que le meó el living en la casa. Pero fue terrible lo que hizo, fue terrible lo que hizo. Y obviamente que es un insulto que va a repercutir no solamente en España, porque ustedes no se olviden de que es un país importante la comunidad económica europea que no está dispuesta a acompañar este tipo de insultos. Así que bueno, veo la verdad que es bastante delicada la situación para Argentina en el tema de las relaciones exteriores. Tal cual. Senador, gracias. Un saludo, un abrazo. Gracias, muy bueno. Chao. El senador José Mayanz, de Formosa, del Bloque Unión por la Patria. Gracias, Mayo Arana. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo grande. Mayo Arana con el móvil de Radidez en el Senado de la Nación. Vuelvo con a Yerdi, que te cuenta el otro quilombo. Diputados. Diputados, sí, que está sesionando que hoy logró la oposición dialoguista el peronismo.